Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. Hoy vamos a reciclar una botella. Como os decía en la intro, esta es la botella que vamos a reciclar. Y lo primero que voy a hacer es pintarla con el gesso blanco de American Decor Art. Voy a aplicar el gesso con una pequeña esponja para ir creando textura. Para decorar la botella vamos a utilizar esta servilleta. La voy a cortar un poco más arriba de la mitad y le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Le voy a hacer unos pequeños cortes en la parte de arriba para que se adapte a la forma curvada del cuello de la botella. Como pegamento voy a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Aplico el pegamento por la superficie de la botella y lo extiendo muy bien con el pincel. Voy a colocar la botella sobre un soporte para que no se mueva, ya que tiene el pegamento aplicado. Y así voy a poner la servilleta para que no se arrugue mucho. Pongo la servilleta sobre el pegamento y ahora voy a ir con un plástico por encima apretando para que la servilleta se adapte bien al pegamento y así no me salgan muchas arrugas. Y así girando el plástico sobre la botella voy a pegar toda la servilleta. Después solo tendremos que darle pequeños toques con el pincel cargado de pegamento para terminar de ajustarla. Y una vez que esté pegada la dejaremos secar para que no se estropee. Ya se ha secado la servilleta y vamos a aplicar una capa por encima del mismo pegamento que hemos utilizado para hacer el de cubo. Vamos a dejar que la botella seque y para el siguiente paso vamos a necesitar porcelana fría. En el canal tengo un vídeo donde te enseño a hacerla de forma casera y muy fácil. Vamos a amasarla y la vamos a teñir de los dos colores que necesitamos. Yo utilizo guantes porque la verdad no me gusta mancharme las manos con mucha pintura pero bueno, no es necesario. Vamos a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color verde árbol. Aplico un poquito de pintura sobre la porcelana fría y la mezclo muy bien hasta conseguir el color deseado. Con el color rosa calecita de American Deco Art también hago lo mismo. Voy a hacer también la porcelana fría con el color rosa. Eso sí, asegúrate de limpiar un poco los guantes antes de mezclar un color con otro porque si no la mezcla de pintura se pasa de una porcelana a la otra. Y ya tenemos nuestra porcelana teñida. Ahora vamos con el siguiente paso. Ahora con la porcelana voy a hacer muchas hojitas de los dos colores. Voy a darle con la mano forma de hojita y después con una espátula de plástico le voy a marcar los nervios de la hoja. Podéis utilizar cualquier elemento. Esta espátula también pequeña también me sirve o cualquier espátula que tenga o cualquier elemento que tenga un filo de plástico que no corte mucho. Tenemos que hacerlas de diferentes tamaños ya que van a ir cubriendo todo el cuello de la botella entonces van a ser más grandes y más pequeñitas. Ya tengo un montón de hojitas hechas y ahora las voy a ir pegando en el cuello de la botella. Como veis voy alternando los colores y los tamaños. Voy jugando y acoplando unas con otras. Por eso era de hacer las hojitas de diferentes tamaños. El motivo de hacerlas también en rosa y en verde es porque la servilleta que he elegido son los tonos que predominaban. Así que dependiendo de la servilleta que tú elijas para hacer este trabajo pues tendrás que ver los tonos que predominan y de este color hacer la porcelana. He cubierto todo el cuello de la botella con porcelana fría y ahora vamos a utilizar el Perlizing Medium de American Deco Art para darle un toque perlado a la porcelana. Este producto si lo agregas a la pintura acrílica también adquiere un toque metalizado. Así es que vamos a utilizarlo como barniz para darle un toque perlado a la porcelana. Ya se ha secado el barniz perlado y ahora como toque final aplicaremos una capa de barniz satinado Dura Clear de Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Recuerda que tienes el enlace a todos los materiales que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y como siempre espero tu comentario, tu like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!